Marcus Kottbacher, él nos va a dar la conferencia que está ahí marcada en el programa en lugar de la maestra Violeta. Voy a pasar a presentar su currículum. Tiene una maestría y un doctorado de ciencias políticas de la Universidad de Viena en Austria. En su trayectoria destacan sus 13 años como oficial principal del programa de gobernabilidad y justicia en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo en Canadá. Asimismo cuenta con más de 10 años de experiencia elaborando en diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODOC. También está en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y la Organización Internacional del Trabajo, desarrollándose especialmente en países de América Latina como es México, Honduras y Panamá. Durante su carrera ha estado a cargo de proyectos sobre seguridad ciudadana, gobernanza de la seguridad, seguridad juvenil, violencia urbana, acceso a la justicia, jóvenes delincuentes y policía, reducción de la violencia en fronteras, entre otros temas enfocados en la construcción de paz y prevención del delito. Actualmente es gerente del programa de gestión, asesor de prevención del delito y punto focal para el pilar programático de drogas de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y funge recientemente como coordinador del proyecto Consolidación del Sistema de Justicia Penal en México de la misma agencia. En el ámbito académico fue profesor de posgrado de Ciencias Políticas de la UNAM e investigador profesor del Instituto de Investigación, doctor José María Luis Mora y actualmente profesor adjunto del Instituto de Economía Política de la Universidad de Carleton en Canadá. Ha participado en publicaciones para la Universidad de Naciones Unidas en el siglo XXI y en la Universidad Iberoamericana. Con así fue coordinador también en la publicación de libros en la región de América Latina y el Caribe sobre la vulnerabilidad y violencia. También a nivel global sobre ciudades seguras e inclusivas. Le cedo el micrófono y le damos un aplauso. Gracias. Gracias. Muy buenos días. No los veo. Bueno, soy Marcos, mucho gusto. Voy a dar una conferencia aquí que estoy reemplazando más bien a la revestante y a Violeta también. Es una conferencia más general, así que los expertos, expertos de ustedes se van a apurir un poco, yo pienso. Pero a lo mejor para ustedes, como también a muchos estudiantes, va a ser interesante, espero, por lo menos a algunas partes de la conferencia. Bueno, primero, quiero decir que es un gran placer para mí para estar aquí en este primer congreso aquí en Zacatecas. También espero que haya un segundo, tercero, etcétera, para que se continúe esa serie de actividades y eventos muy interesantes, muy importantes, sobre todo a espacios y ciudades y estados donde todavía no hemos tenido tanto posibilidades de discutir y de partir y presentar ese tipo de temas. Bueno, sobre todo, quiero decir, estoy muy agradecido con un estado autónomo de Zacatecas a través de la Unidad Académica de Psicología y también la Secretaría General y Gobierno a través de la Subsecretaría de Prevención Social de Delito, o sea, amable apoyo. Y especialmente, estoy muy agradecido con el señor subsecretario Armando García Neri, que ha sido como un excelente anfitrión durante todos sus días. Bueno, quiero destacar, voy a hablar un poco más sobre, aquí en el índice de la conferencia, voy a hablar un poco más de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito. Ya escucharon algo sobre, por parte de nuestro representante, pero voy a intercar y voy a profundizar un poco más. Bueno, quiero destacar que en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito reconocemos los múltiples esfuerzos que cada uno de ustedes realiza desde sus ámbitos de competencia e intervención para promover un modelo de seguridad participativo y basado en evidencia científica de los fenómenos estructurales que dan origen del delito. Ya tenemos aquí dos conceptos muy claros, que son este de la participación y también intervenciones basadas en evidencia. Bueno, el día de hoy, vamos, como dice aquí el índice, voy a presentar esos temas, el mandato de la Oficina. También voy a hablar más que hace la Oficina, que se llama Oficina de Enlace Partenariado en México. Y sobre la prevención del delito, sobre la vinculación, sobre todo con la Agenda 2030. Y también algunas directrices clave para la prevención del delito que promueve también nuestra agencia. Y voy a hacer referencia a una declaración internacional clave, que es la declaración de Toha. Y por supuesto, voy a hablar de las controlaciones de la Oficina en cuanto a prevención del delito, iniciativas en México y menciona previamente también el proyecto que estamos iniciando aquí con el estado de Zacatecas. Bueno, y también les invito, y no tengo un slide aquí, pero les invito a que haga referencia a algunos manuales y declaraciones. En nuestra página, que es www.unodc.org, van a encontrar un sinnúmero de manuales, de estándares internacionales, de experiencias en varios idiomas, también en español. O sea, y yo les invito, obviamente, sobre el tratamiento, de prevención, prevención de adicciones, prevención del delito, todos los temas que quieran, que tienen que ver con eso. Por ejemplo, la trata, corrupción, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de materiales muy interesantes en nuestra página. Bueno, en cuanto al mandato... Bueno, aquí ven un poco, esta es la sede de UNODC en Viena. Nuestro mandato es que básicamente trabajamos para fortalecer los esquemas de prevención del delito, también consolidar el Estado de Derecho, la impartición de justicia y compartir las amenazas de la delincuencia organizada, la corrupción, que ya mencioné también, el terrorismo y también las drogas ilícitas. Asimismo, es importante que trabajamos, por supuesto, con dos ejes transversales, la protección de los derechos humanos y también la equidad de género. UNODC sí tiene presencia actualmente en más de 150 países, tenemos 20 oficinas, en las oficinas de Nueva York, Bruselas y la sede en Viena. Bueno, al fin de alcanzar sus objetivos, la UNODC desarrolla una amplia gama de proyectos en colaboración con los Estados miembros y también con la sociedad civil bajo los siguientes pilares. Y ahí tienen un poco esos pilares. Bueno, primero, por supuesto, el trabajo normativo. A fin de presentar asistencia a los países en la ratificación y aplicación de los tratados internacionales y la elaboración de la legislación nacional acorde. O sea, ustedes saben, por supuesto, tenemos varios convenios, convenciones internacionales, que también México forma parte de eso, y apoyamos, acompañamos a los Estados cómo implementar estos tratados internacionales a nivel estatal y local. Por supuesto, el otro tema o aspecto es la asistencia técnica. La asistencia técnica para potenciar la capacidad de los Estados miembros y la sociedad civil en la lucha contra los problemas planteados por las drogas ilícitas y la delincuencia y también el terrorismo. Aquí en México trabajamos muchos temas, todos los temas que luego voy a mencionar, salvo terrorismo. El tercer tema es el tema de promoción y fortalecimiento de procesos de investigación y análisis para aumentar el conocimiento y la comprensión de las cuestiones relativas a las drogas y la delincuencia. Y desde el inicio de la conferencia, ya les mencioné, promovemos mucho los enfoques pasados y las intervenciones pasadas en evidencia. También campañas de difusión, por supuesto. Trabajamos, por ejemplo, también actualmente con la presidencia y también a nivel local, varias de estas campañas, apoyamos varias campañas de difusión en los diversos temas, por ejemplo, en temas clave que son la prevención, pero también base y seguridad, asegurando el alcance a diferentes sectores de la sociedad y actores. También la proyección hemisférica internacional de iniciativas internacionales y también locales en materia de política de drogas, con parte del crimen organizado y con parte del terrorismo. Bueno, en México la oficina se estableció por la primera vez en 96, tenemos otro nombre. Yo tuve la nueva, fui la segunda persona que llegó en 97 a esa oficina. Entonces era una oficina regional para México, Centroamérica. Y esta oficina, el nombre se cambió UNODC en el 2013 y también fue todavía una oficina regional. Posteriormente, en 2012, se instituyó como una oficina de enlace y partenariado para retomlar las esfuerzos destinadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional aquí en México. Bueno, quiero también, por supuesto, tenemos una estrecha colaboración con el gobierno de México y queremos reconocer públicamente, por supuesto, los importantes progresos y avances con el gobierno de México en las áreas que son muy importantes para el UNODC, que tienen que ver con planificación estratégica, fortalecimiento de la coordinación a nivel nacional e internacional, promoción hacia el exterior de las buenas prácticas mexicanas o prácticas promovidoras, generación de metodologías para la recolección de datos que favorezcan la participación social, la toma de decisiones y generación de conocimiento basado en evidencia. Ya les mencioné que un documento para el Sistema de Naciones Unidas y para la cooperación internacional, un documento clave es la Agenda 2030, por supuesto también para UNODC. Y la asencia de la Agenda 2030 reside en la interconectividad de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son metas con las que se aspira a erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que las personas alcancen la paz y la prosperidad. Como UNODC nos importan varios de esos objetivos, pero sobre todo también este es el objetivo número 16, que tiene que ver paz, justicia con instituciones sólidas. El enfoque multidimensional que propugnan los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconoce los vínculos existentes entre la violencia, la delincuencia, la justicia y el desarrollo social, económico y ambiental. Esta visión holística integral es muy importante. Por lo que en aras de la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, basadas en el respeto de los derechos humanos, es imprescindible la prevención de delito. Ya que, aunque no se menciona explícitamente a los objetivos, en los objetivos, su consecuencia puede ayudar a reducir la delincuencia y victimización y promover el fortalecimiento de la cohesión social y la cohesión social positiva. Por ello, yo no decía desarrollar diversos instrumentos y campañas para promover el intercambio de conocimientos y experiencias para el desarrollo de estrategias basadas en las prácticas prometedoras internacionales. Y voy a mencionar uno, por ejemplo. Entre ellos, destaca el manual sobre la aplicación eficaz de las directrices para la prevención de delito y también la declaración de TOHA, de las cuales voy a profundizar un poco más. Y la primera es esta, el manual sobre la prevención de delito. Este manual ofrece una visión general de las consideraciones principales que debe tenerse en cuenta a la hora de planificar y ejecutar estrategias y intervenciones sobre la prevención de delito. Y se empezó ese trabajo ya desde 1995. O sea, tenemos un, yo no sé, ¿cuántos años? Desde 24 años acumulados de experiencia a nivel internacional sobre esas prácticas y estándares. En el manual se establecen algunos de los compromisos que las autoridades de cualquier nivel deben cumplir al ejecutar el plan de acción como respetar los derechos humanos, fomentar la capacitación de información adecuada y evaluar de manera regular esas estrategias aplicadas para determinar su eficacia. Otro es aquí, quiero destacar este respeto de esos estándares a cualquier nivel, si hablamos de lo estatal, nacional, estatal y por supuesto también local, como aquí, y el respeto de los derechos humanos y la importancia de la evaluación. Asimismo, se reciben las considerables ventajas que una buena prevención del delito puede aportar desde mejorar la calidad de vida social y económica de las comunidades y sus habitantes, hasta contribuir a la larga a reducir los gastos de la justicia penal, de salud y otros servicios. Ahí viene también la importancia en aspectos económicos, cuando promovemos buenas prácticas en la prevención del delito. De manera breve, expondré las principales recomendaciones de este manual. Bueno, uno tiene que ver con la sostenibilidad, la prevención, la importancia de la prevención sostenible. Las iniciativas deben dirigirse a aumentar la capacidad y los recursos de las poblaciones al tiempo que se ofrecen oportunidades para la generación siguiente y se ayuda a aumentar el capital intergeneracional. También es pensar o trabajar en los factores de fondo que propicen el delito y la victimización. Esos factores son el resultado de una amplia gama de circunstancias, como sabemos, que influyen en la vida de las personas y las familias y de los contextos locales, así como situaciones y oportunidades que facilitan la victimización y también la delincuencia. Determinar qué factores están asociados a los diferentes tipos de delitos puede dar lugar a la elaboración de estrategias y programas para cambiar esos factores y prevenir y también, por supuesto, no solamente prevenir, sino también reducir la incidencia. Esos factores tienen una naturaleza polifacética que va desde las consideraciones de las políticas mundiales o globales y cómo las mismas pueden tener alcance en las políticas regionales, hasta locales y también, por supuesto, hasta los niveles como individuales, como las creencias personales. Bueno, también en este manual van a tener alguna tipología en cuanto a la prevención del delito. Bueno, ahí se habla de varios tipos, que son los siguientes, la prevención mediante del desarrollo social, centra la atención en los factores de riesgo y protección relacionados a la delincuencia y victimización, promoviendo el bienestar de las personas y comunidades y fomentando el comportamiento saludable de la sociedad. La otra sería la prevención del delito de estar, por supuesto, basada en lo local y en lo comunitario y eso también nos importa muchísimo en esta cooperación aquí con el Estado de Zacatecas. Tiene por objeto aumentar la sensación de seguridad y protección y aumentar la cohesión social positiva en la comunidad. Implica la participación activa de la población, esa idea importante de la construcción colectiva desde lo local. También, la otra sería la prevención de situaciones propicias al delito, buscar reducir las oportunidades para cometer delitos y minimizar los beneficios del delincuente. Sus técnicas incluyen la gestión, diseño o manipulación del entorno inmediato de manera sistemática y, por supuesto, permanente. Ya hablamos de la importancia de no solamente pensar en los proyectos y caer en los proyectos, sino también en los procesos de transformación. Por supuesto, también, aquí es muy importante, son los programas de reiniciación social que tienen por el objetivo prevenir la reincidencia, proporcionando asistencia para la reintegración social y mediante otros mecanismos preventivos. En cuanto a los tiempos de la aplicación de las estrategias de prevención del delito, ustedes ya lo saben, se distingue entre tres, como la prevención primaria, prevención secundaria, prevención desearia. La primaria es destinada a las personas que nunca se han visto implicadas en el sistema de justicia penal. La secundaria es dirigida a las poblaciones de riesgo, debería ser implicadas en actos delictivos y la tercera área tiene la finalidad de prevenir la reincidencia. Bueno, los programas de intervención de la reincidencia. El programa en favor de niños y familias en riesgo, es otro tipo, producen considerables reducciones en los costos a largo plazo de tipo penal. Por ejemplo, si pensamos en sistemas de penal de ingilidad con vigilancia, procesamiento, defensa, gestión de los sistemas penitenciarios y libertad condicional. Pero también reducen los costos en cuanto a lo social, económico, de la salud, que son mucho más superiores a las cantidades invertidas en la prevención. Ok, tengo que encontrar esto. Ok, gracias. Bueno, quizá. No sé qué hice, pues. Una vez más y ya vamos. Yo no vi la presentación. El cambio de los costos que origina la delincuencia de las víctimas y la sociedad por conceptos como salud, lucro cesante y perda, por supuesto, de la productividad, entonces pensar que pueden ser mayores que a la de la justicia penal. Por ejemplo, hay como, bueno, estudios que hablan y también voy a citar a Raymond Jantz, de la Junta Nacional de Fiscalización de Superficientes que dicen que cada dólar gastado en la prevención puede ahorrar a los gobiernos hasta 10 dólares en costos posteriores. Y bueno, Nino, nuestro representante, menciona otros estudios que hablan desde como 10 dólares, desde un dólar invertido en la prevención, ahora como 60 dólares en otras actividades, ¿no? Bueno, también los principios de este manual establecen la base normativa y subrayan el papel que hablan de los gobiernos en la formulación de políticas y programas de prevención de delito para que los mismos sigan prácticas basadas en datos objetivos y evidencia y tengan objetivos definidos no solamente a corto, sino también, por supuesto, a mediano y largo plazo. Asimismo, señala la importancia del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la economía de las poblaciones, además de la trascendencia de consideradas necesidades de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, así como las diferencias de género. También hace hincapié en que para ser sostenibles, las medidas de prevención del delito deben ser elaboradas, implementadas mediante asociaciones de los sectores fundamentales, la sociedad civil y las comunidades. Es el enfoque también del multiactor, que es importante. ¿Dónde estamos? Bueno. Este, que es muy importante y que lo veo aquí claramente también en el Estado de México, es la función rectora del gobierno. El gobierno a todos los niveles, si pensamos, por el México a nivel federal y estatal, pero también local. Aquí tenemos esta asociación con varias colaboraciones con varios municipios. Ayer tuvimos reuniones también con los presidentes municipales. Tiene la responsabilidad de crear, mantener y promover un contexto en que las instituciones pertinentes del gobierno y todos los sectores de la sociedad civil, incluye el sector empresarial, pueden cumplir mejor la función que les corresponde en la prevención del delito. Ahí hablamos de la importancia de la integración, la coordinación y la articulación multiactor. Para ello se promueve el establecimiento de una autoridad central permanente y con planes que tengan individualidades y objetivos claros que transcienden a los periodos gubernamentales. Es lo importante y lamentablemente pasa muchas veces que un gobierno promueve mucho y viene otro gobierno y se reinventa la rueda. La coordinación entre los diversos actores que ya mencioné, la educación pública y colaboración por supuesto con los medios de información, la formación y creación de capacidad, capacidad yo diría no solamente a nivel nacional sino por supuesto a nivel local, también capacidad a nivel individual de las instituciones y hasta capacidades sociales. También desarrollo e inclusión en el plan socioeconómico, integrar consideraciones de prevención del delito en todos los programas políticas, sociales y económicos pertinentes, se debe hacer hincapié en las poblaciones en condiciones de riesgo o en situación de vulnerabilidad. Y para destacar las cooperaciones de las asociaciones y este... Vamos a hablar de la importancia de las alianzas y cooperaciones. Se deben establecer alianzas estratégicas de tal naturaleza multicausal del delito y de las responsabilidades necesarias para aportarlas. Algunos elementos claves serían los siguientes, claridad en el propósito de las alianzas, de las asociaciones y los resultados esperados, alto grado de confianza por supuesto entre los socios si no funciona, líneas de comunicación bien definidas y rendición de cuenta, la transparencia, gestión centrada en resultados estratégicos, continuidad en la representación y participación de todos los asociados y también algunos asociados fundamentales son por supuesto los siguientes, es la policía. Policía orientada a la solución de problemas con enfoque a la participación ciudadana y basada en datos científicos. Sectores del urbanismo y medio ambiente, ahí escuchamos la metodología de CEPTE, por ejemplo, deben ser implicados en las políticas y programas ya que pueden contribuir a introducir mejoras en ámbitos como la vivienda, transporte pública, seguridad vial y diseño urbano, con la finalidad de disminuir las condiciones geográfico ambientales que facilitan los delitos. También por supuesto el sector de justicia y servicios de renunciación constituyen un elemento primordial para evitar la renunciación y hable de la sostenibilidad de rendición de cuentas, debe haber una clara rendición de cuentas respecto a los fondos. La ejecución y la evaluación, también otra es la importancia de la evaluación, así como el logro de los resultados previstos, lograr la sostenibilidad de los programas e iniciativas que hayan resultado eficaces, concretamente examinando la asignación de recursos para establecer y mantener un equilibrio apropiado entre la prevención delito y la justicia penal y otros sistemas. Por ejemplo, en algunos contextos solamente invierten esto y no dicen o bien entre los otros. Es como parte de una misma cosa. estableciendo responsabilidades claras como en cuanto a financiación, programación y coordinación de iniciativas de los varios socios, fomentando la participación de la comunidad para asegurar la sostenibilidad. Sin la comunidad no funciona. En cuanto a la base de conocimiento, las estrategias políticas y programas y medidas de prevención delito deben tener una amplia base de conocimientos multidisciplinarios sobre los problemas de la delincuencia, sus causas y las prácticas que hay en el resultado eficaces y también promediatoras. Una buena base de conocimiento es esencial para evaluar la eficacia y la sostenibilidad de políticas y útil para modificar los programas de modo que cumplan sus objetivos. O sea, necesitamos una línea de base y también un sistema de monitoreo, sistematización, observar qué está pasando y si nos equivocamos, modificar sobre la marcha para mejorar el logro de los objetivos. Se propone que esta base de conocimientos contenga al menos la información de los siguientes aspectos. La incidencia y prevalencia de los problemas de la criminalidad, causas de delito y la victimización, políticas y buenas prácticas promediatoras, existentes y procedimientos para ejecutar programas y medir sus resultados y efectos. O sea, necesitamos datos, necesitamos las causas, necesitamos prácticas promediatoras. No vamos a reanimitar la rueda tampoco, sino evitar que, por supuesto, la innovación desde lo local y también programas para medir y evaluar los resultados y efectos. Otro aspecto importante, por supuesto, son los derechos humanos, el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. En todos los aspectos de la prevención del delito, se deben respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales y que los Estados miembros son parte. Asimismo, debe promoverse activamente una cultura del imperio de la ley. Otro aspecto tiene que ver con temas de interdependencia y también de la diferenciación. Les voy a explicar eso. O sea, interdependencia, cuando corresponden las estrategias y diagnósticos de prevención del delito, deben tener en cuenta los problemas de la delincuencia nacional y también de la delincuencia organizada transnacional. Son como empresas globales. La diferenciación. Las estrategias deben tener en cuenta las diferentes necesidades de los hombres y de las mujeres, por supuesto, así como las necesidades de los miembros de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y una teoría no solamente de las necesidades, sino sobre todo de las agencias. Bueno, es necesario seguir un proceso sistemático de elaboración y, por supuesto, también de ejecución. Tanto así se planifica a nivel nacional como local. Deben promover un proceso que incluya un análisis sistemático de los problemas de delincuencia, sus causas, sus factores de riesgo y consecuencias, en particular en el plano local. O sea, la delincuencia en cada contexto es diferente. El plan que adapte las diferentes intervenciones a los problemas y el contexto específico de la localidad y también, por supuesto, de su población. La ejecución de un plan para realizar intervenciones eficientes, eficaces y sostenibles. Otra vez la sostenibilidad. La movilización de las entidades, de los sectores de la sociedad que tenga capacidad para aportar las causas. Seguimiento y evaluación. El seguimiento y evaluación son instrumentos necesarios para mejorar la rendición de cuentas. Fundamentales políticas y prácticas de prevención delito y crear una sólida base de datos objetivos. Y otro día, si tenemos un buen sistema de monitoreo y evaluación, no solamente es importante para rendición de cuentas hacia afuera, sino también para aprendizajes y para mejorar nuestras intervenciones. Y también para la innovación, yo diría, desde varios niveles. Por supuesto, la participación de las comunidades, del sector empresarial y las organizaciones no comunitarias es fundamental en los labores de la aplicación, evaluación y también la sostenibilidad. Los gobiernos van y vienen, pero la sociedad con sus organizaciones se queda. Los gobiernos deben mostrarse dispuestos a trabajar con ellas como asociados para que puedan participar activamente en consultas, yo diría más bien participación, como grupos asesores y adopción también de la implementación de las decisiones. Es preciso que los gobiernos establezcan un sistema de comunicación. O sea, a veces no se sabe exactamente qué está pasando con todos los planes y proyectos. Necesitamos un sistema eficiente de comunicación con las comunidades y pongan a su disposición la información y los datos sobre delincuencia y cuestiones conexas y, por supuesto, sobre los programas e intervenciones. El segundo mecanismo, hablamos más ahora de eso de prevención, pero el segundo mecanismo de los múltiples que existen, pero que es sumamente clave, es la declaración de Toha, que fue celebrada en el marco del Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención de delito y justicia penal en Toha, Qatar en 2015 y el próximo año va a ser, cada cinco años que pasa eso, va a ser la reunión de Comunidad Internacional sobre ese tema en Kioto, Japón. Bueno, voy a presentar brevemente qué es esa declaración. Esa declaración contiene las declaraciones establecidas por los representantes de los Estados miembros y su objetivo es promover el Estado derecho y contribuir al desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento de la prevención delito y también de la justicia penal, considerando para ello el aportaje de los problemas sociales y económicos. Bueno, se reconoce la importancia de los Congresos de las Naciones Unidas sobre prevención delito y justicia penal para el fomento del intercambio de opiniones y experiencias. O sea, ese fue sumamente importante para hacer visibles las experiencias prometedores de varios contextos, de varios continentes, desde el local hasta lo estatal. En materia de investigación y elaboración, no solamente de investigación, pero también en cuanto a elaboración de leyes, políticas y programas. También se reafirma el carácter interseccional de la prevención delito y su aplicación en las políticas y proyectos de prevención. Se asevera la importancia de los sistemas de prevención y de la justicia penal eficaces, imparciales y basados en derechos humanos, también con un enfoque holístico, junto con programas más amplios de desarrollo social, económico y respecto a la diversidad. El desarrollo sostenible y el Estado derecho están estrechamente interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Ya saben, sin seguridad no hay desarrollo y viceversa. Se alienta a los sectores de la sociedad, incluidos por los miembros de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, a participar en la construcción de sistemas de justicia penal efectivos para así compartir a la delincuencia. Por lo anterior, es importante que se considere la participación en la información generada, sobre todo desde los grupos en situación de vulnerabilidad. Se acoge con plástico el proyecto de actualización de reglas mínimas para el tratamiento de las zonas privadas de su libertad. Y lo otro es también aspecto que es muy importante, el rol de la educación. La educación es fundamental para prevenir la delincuencia y la corrupción y promover una cultura de la legalidad, que propone el Estado derecho a los derechos humanos y respete al mismo tiempo la identidad cultural. También que destaca la declaración de Toha es, por supuesto, fortalecer la cooperación internacional como piedra angular de los sistemas de justicia penal y la prevención del delito, por medio de la capacitación de los funcionarios, el intercambio de información oportuna y el apoyo logístico entre los países miembros para que se efectúen. Lo anterior permitirá un combate más eficaz contra los delitos de la naturaleza transnacional, como el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico de armas, drogas y entre otros. Mucho que está pasando a nivel local tiene que ver, por supuesto, con el crimen de delincuencia internacional. Garantizar que los beneficios de los avances económicos, sociales y tecnológicos dinamizan el aporte de la prevención y comparte a las nuevas formas de delincuencia, como cualquier fenómeno social, no es un fenómeno estático, es un fenómeno dinámico. Crear y aplicar procesos consultivos y participativos en materia de prevención del delito y justicia penal. Y otra es promover una cultura de legalidad basada en la protección de los derechos humanos, respaldada por políticas económicas, económicas y sociales y programas educativos que aumentan la confianza en la justicia, que ha necesitado que la ley sea accesible por medio de la transparencia de los procesos penales. Ahí tenemos otras, cultura de legalidad, derechos humanos, derechos políticos, económicos, sociales, el tema de la confianza y la justicia y la transparencia en estos procesos, sobre todo también de los procesos penales. Se reafirma la importancia de contar con políticas de programas de asistencia técnica y fomento de la capacidad adecuada, durateros, sostenibles y eficaces. Bueno, y se reafirma otra es el mandato de yo no decir como asociado indispensable en el cumplimiento de esa declaración. Yo no decía, para hablar un poco más sobre nuestro trabajo, sobre todo aquí desde México, cuando contribuye activamente a los esfuerzos internacionales, nacionales y regionales, como ya saben, para prevenir y controlar la delincuencia, en apoyo a la formación de políticas de sus Estados miembros, de Naciones Unidas, para mejorar la capacidad del sistema de prevención del delito, prestando especial atención a los grupos en situación de buena realidad. Y nuestra oficina promueve estrategias, planes y programas multisectoriales, multidisciplinarios, en estrecha colaboración con contrapartes nacionales y regionales, otros organismos de la ONU, organizaciones de la sociedad civil, academia, sector empresarial y, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil. Hemos desarrollado varias herramientas para que las partes interesadas ayuden a los Estados en la implementación de los estándares y normas de la ONU. Los Estados solo no pueden, conjuntamente es un esfuerzo conjunto de la sociedad. En materia de la reducción de la violencia, prevención de la delincuencia y promoción de la justicia. Entre ellas incluyen una variedad de manuales, planes de capacitación, también herramientas en línea, guías y leyes que brindan orientación a los organismos, gobiernos y actores claves para efectuar la prevención del delito integral. Otra vez, digo, consulta en nuestra página, van a encontrar, no sé cuántas páginas, manuales y herramientas. Para mencionar algunos, son estándares y normas de prevención del delito y justicia criminal, kits de herramientas en cuanto a la evaluación de justicia penal. Aquí en México tenemos un proyecto muy importante, grande, que tiene que ver con evaluar el diseño de la justicia penal acusatoria, no del sistema de justicia penal aquí en México. Justicia penal, prevención del delito, la reforma policial, servicios de enjuiciamiento, acceso a defensa legal, asistencia jurídica, reforma de la prisión y alternativas al encarcelamiento, también temas de justicia restaurativa, justicia sobre todo para niñas, niños y adolescentes, temas de género y sistema de justicia penal y temas también de las víctimas. Bueno, en México actualmente se están implementando diversos programas en materia de prevención del delito y fortalecimiento en la implementación de la perspectiva de género y derechos humanos que repositecen las políticas públicas y el actuar de las estructuras de las autoridades. Bueno, me gustaría también presentar brevemente esas iniciativas y son algunos que están mencionadas aquí. Por ejemplo, tenemos un programa para fortalecer la seguridad de grupos en situaciones de vulnerabilidad, ahí sobre todo trabajamos con mejorar la respuesta de emergencia con los primeros respondientes, que son sobre todo desde policías y centros de respuesta inmediata en materia de violencia de género, o sea, cuando una víctima de violencia de género habla o se reporta a la policía qué hacer, así como la coordinación entre las unidades policíacas y los centros de justicia para las mujeres, fomentando la respuesta integral y adecuada y también la adecuada canalización de las víctimas. Es un problema, o sea, reciben los reportes pero no canalizan como deben. Por supuesto que ya mencionamos la implementación de la declaración de TOA y sobre todo el programa de educación para la justicia. Tenemos un programa grande que se llama Educación para la Justicia. Estamos trabajando en un nuevo manual sobre prevención de delito y a nivel regional a finales de octubre y vamos a tener una reunión en Costa Rica con expertos de la región para revisar esto con una visión de América Latina. Otro en este aspecto, en este grupo que hacemos es también, por ejemplo, trabajamos también con nuevas tecnologías. Este tenemos un videojuego que es denominado Chuka, rompe silencio en sus celulares. Si quieren pueden aplicar Chuka, si buscan. Busca enseñar a niños y niñas a reconocer diferentes tipos de agresiones y a tratarlos de manera apropiada y asertiva, ya sea personalmente o con la ayuda de adultos de confianza. El juego también busca construir valores como la equidad y también el respeto, así como habilidades como el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la empatía. Promueve la perspectiva de género y la equidad de género en niños y niñas. Otro sobre el tema también de género, tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de las estructuras locales de seguridad y justicia mediante la inclusión del enfoque de género y derechos humanos en sus políticas públicas. La única oficina aquí en México de UNO de SIGI cuenta con una unidad de género y justicia y violeta forma parte de esa unidad e implementar acciones comidas a la reducción de la violencia, sobre todo la violencia feminicida, que es un gran problema aquí en México, como sabemos. El tema de género y justicia. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de las estructuras nacionales de seguridad y justicia para la prevención, la atención, sanción y erradicación de los delitos contra las mujeres. YUNO de SIGI también participa, es una agencia clave, es una iniciativa muy importante a nivel internacional, pero también aquí en México, que se llama la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa para la reducción del feminicidio. Y esa iniciativa Spotlight, y lo también en internet lo pueden buscar, tiene por el objetivo eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Esta es una iniciativa global, en la asociación Alianza con la Unión Europea, que será implementada en varios países a nivel mundial y como ya mencionó también aquí en México, y tiene seis pilares. Trabaja en temas de legislación y políticas, fortalecimiento institucional, prevención de la violencia, accesibilidad y calidad de servicios, calidad y confiabilidad de datos, y también apoyo a la sociedad civil organizada que trabaja en esos temas, el tema del feminicidio. Otro también es presupuesto público, por resultados para el desarrollo de la igualdad. Ahí tenemos un programa grande con Nueva León. Su finalidad es transversalizar la perspectiva de género y derechos humanos en el presupuesto. Ustedes saben cuando se hace presupuesto a nivel estatal, muchas veces no hay una perspectiva de género. Promovemos eso en colaboración con el Estado de Nueva León, donde incorporamos criterios de calidad, efectividad e impacto social para favorecer la rendición de cuentas y el mejor uso de los recursos públicos, fomentando el desarrollo de la igualdad. También tenemos iniciativas estatales para el fortalecimiento de la política de prevención delito. Su objetivo es apoyar mediante esfuerzos multidisciplinarios el fortalecimiento de las acciones que los Estados de la República ponen en marcha para contar con políticas públicas de prevención de delitos eficaces y sostenibles. Al momento se encuentra en fase de desarrollo de proyectos en Guanajuato, Quinto de Noruega y Zacatecas, y bueno, también voy a mencionar un poco más adelante también otros estados que estamos haciendo. Bueno, ese proyecto aquí en Zacatecas, para que lo conozcan un poco mejor, que se realiza justamente con la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, tiene por objetivo fortalecer los mecanismos para la coordinación, seguimiento y evaluación y promoción de las acciones que integran la Estrategia Estatal de Prevención Social de Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 2017-2021, proporcionando herramientas y buenas prácticas internacionales y acompañamiento en el seguimiento, evaluación y sistematización de esas acciones estatales en materia de prevención delito. Los actores claves en este proyecto son múltiples, por supuesto. La Subsecretaria de Prevención Social del Delito, bajo el liderazgo de Armando, autoridades del Gobierno Estatal, el Consejo Estatal Ciudadano, los gobiernos municipales, policías locales, servicios de atención, el sector empresarial y la iniciativa privada, por supuesto también la sociedad civil organizada, la comunidad, la academia. Cuenta con tres metas que a la vez agrupan sus propias actividades específicas. Las tres metas tienen que ver con datos, con coordinación institucional y también con la información, acceso a información y participación ciudadana. En cuanto a la generación de datos de calidad, identificación de polígomos, prioridades de intervención, o sea, el enfoque territorial, diagnósticos participativos de percepción ciudadana sobre factores asociados a la violencia y la delincuencia, estrategia de prevención de delitos cometidos contra mujeres por razones de género. Otra es violencia de género, es central también para esa iniciativa. Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención delito, que ya dijimos, ya escucharon todos los actores que están participando, o sea, esas acciones son identificación de actores relevantes a nivel internacional, nacional, estatal y municipal, o sea, no solamente pensamos en lo estatal, local, sino en relación también con otros actores a nivel regional e internacional. Esquema de monitoreo y seguimiento de la estrategia estatal de prevención delito, convenios de colaboración interinstitucional para acciones de prevención social de la violencia a nivel estatal y municipal. Y luego, la promoción del acceso a la información y participación ciudadana, bueno, se habla de, se van a promover ciclos de eventos comunitarios, por ejemplo, el teatro, no callejero, no me acuerdo, y también el fortalecimiento de las brigadas de asociación social, los PAS, en género, derechos humanos y prevención de la violencia y delito, fortalecimiento de las redes ciudadanas de mujeres, desarrollo de campañas de prevención social de violencia y también de la delincuencia. Yo sí que también actualmente estamos con varios estados promoviendo otros modelos y programas que han funcionado en otros contextos semejantes, por ejemplo, en Panamá, en la República Dominicana, pero también aquí en México estamos adaptando, integrando esos modelos. Tenemos modelos, por ejemplo, como uno que se llama Juega Vive, que utiliza el deporte como herramienta para habilidades para la vida con jóvenes y la cultura de la legalidad, para mencionar. Otro tiene que ver también un modelo orientado a familias, sobre todo familias en situación de buena rehabilitación, que es un modelo no tan costoso que busca este fomento de habilidades parentales, la comunicación, niños con padres y no solamente pensando en familias como familias tradicionales, etc. Y eso estamos trabajando en varios estados, por ejemplo, empezamos en Tabasco, en Querero, en Jalisco, en Querétaro lo vamos a hacer también y en Chihuahua. Bueno, concluyendo, solamente quiero decir que los enfoques de la prevención deben centrarse en las raíces sociales, por supuesto, y económicos de delito, ahí tenemos la importancia de trabajar en las causas profundas que tienen, son causas sociales, causas económicas y de la violencia a su vez. Reforzar la capacidad de las comunidades locales para modificar dichas situaciones. No existe un enfoque óptimo, no existe un enfoque único, yo creo que es muy importante no pensar en esas recetas que muchas veces reciclan del norte, sobre todo, Canadá, Estados Unidos, Europa, pero también dentro de América Latina, muchas cosas de Colombia a lo mejor no funcionan tal cual como aquí en México, y también México es todo como un continente, digamos. O sea, no existe un enfoque óptimo que sea aplicable a todas las situaciones o que cubra al 100% todas las necesidades, por ello deben formularse estrategias cuidadosas e equilibradas que contemplan una variedad de enfoques capaces de desresponsal a los problemas concretos, de delito y victimización a corto y largo plazo, y también ayer con los alcaldes uno preguntó el interés a necesidad de estrategias concretas. Dichas estrategias deben considerar y satisfacer las necesidades de todos los sectores de la sociedad, sobre todo, yo diría, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, de manera que no aumente la exclusión social o económica de determinados grupos y se fomente el respeto del Estado del derecho. Doctor, sabemos también el problema de la estigmatización de la pobreza, estigmatización de usuarios de drogas, por ejemplo, etc., y de la juventud en general, ¿no? Es un problema grave que debemos atender. Bueno, finalmente, pues es importante entonces retomar las palabras del Secretario General de Naciones Unidas, António Gutiérrez. Estoy convencido de que trabajando juntos podemos rechazar el odio, proteger a nuestras comunidades y defender nuestros valores compartidos. Todos tenemos un papel que desempeñar en la promoción del mundo mejor para todos, bueno, no dice todas, pero para todos. Muchas gracias por su atención.